El año preelectoral está en marcha. Pachacuti tendrá elecciones primarias para elegir candidato presidencial. Hay seis precandidatos. Yacu Pérez, prefecto de la SUAE. Jaime Vargas, presidente de la CONAE. Leonidas Isa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi. Lourdes Tibán, exlegisladora por Cotopaxi. Salvador Quix, ex-prefecto de Zamora Chichipe. Y Marcelino Chumpi, ex-prefecto de Molona, Santiago. Marlon Santi, coordinador de Pachacuti. Líder Sarayacu. Buen día. Bienvenido a contacto directo. Buen día, Alfredo. Saluda a todos los cuatrianos. Como organización seria, definen siempre una postura antes de escoger a un candidato a la carrera presidencial. Irán solos o acompañados por Correa, Nebot o Lazo. A ver, Alfredo, estamos con una agenda electoral que nos permite trabajar a nivel del Ecuador y a nivel de todas las provincias. Primero, estructurando las bases sólidas del movimiento Pachacuti a nivel de Ecuador y a nivel de Norteamérica, Canadá y Europa. En los actuales momentos, nosotros tenemos una agenda muy importante y prioritaria que se basa principalmente en generar una estructura en las provincias, cantones y parroquias. Aún Pachacuti no tiene candidato firme. Hay vocerías que se están dando de una pre-campaña que tiene todo el derecho a hacer cualquier individuo de cualquier provincia militante activo del movimiento plurinacional Pachacuti. En ese sentido, las seis personas entran en esta regla donde se les permite hacer una pre-campaña. Pero antes de ir a las primarias, basándose en nuestro reglamento y en el Código de la Democracia, el movimiento Pachacuti permitirá una reunión de trabajo entre los pre-candidatos. Pueden ser seis, pueden ser más, para que haya una consolidación de un solo candidato. Pero si los candidatos se manifiestan en que haya primarias y no hay un consenso preliminar antes de las primarias, entonces el movimiento Pachacuti hace cumplir lo que está constituido en la normativa vigente del Código de la Democracia, que son las primarias. Con eso nosotros cerraremos. Estamos pensando hacer las primarias hasta el mes de junio, que sería el último mes, para un poco adelantarnos y consolidar un solo candidato a la presidencia de la República. Esto quiere decir que también hay una agenda territorial en buscar elementos importantes, líderes importantes, para que participen en los territorios, en las provincias, a las candidaturas de ser asambleistas nacionales. Es una agenda bien fuerte que ya lo hemos estado implementando en todas las provincias y en este mes lo dirigiremos, nuestra agenda, a la zona del litoral. La CONAE alcanza fuerza luchando en las calles, pero cuando llegan al poder y han llegado dos veces a un lucho, la primera como triunvirato fugaz y dos veces con correa, pero han sido decepcionados. La protesta social parece un hábitat natural. Este año también se pinta como de protesta social. Por eso prefieren la soledad política, no los aísla en una elección esta soledad. Bueno, el movimiento Pachacuti en su fundación en los años 90, en el año 96, se plantea llegar al poder en un ejercicio democrático de una participación, de una marginación a una participación democrática, que sería por primera vez en la historia de la República de Ecuador, entrar en un Estado uninacional y plantear cambios profundos desde el profundo sentido de hacer ejercicio de poder en el país. Pero nuestra participación con los distintos actores políticos en la vida democrática del país justamente ha sido porque han sido acogidos nuestros planteamientos. Por ejemplo, Lucio Gutiérrez acogió, luego renunció a esos planteamientos, una agenda de gobierno que se parcializó al Fondo Monetario Internacional, otros intereses que no eran ya del colectivo de la sociedad civil o de los pueblos indígenas. Igual, Rafael Correa acogió planteamientos que fueron progresistas en materia ambiental, en la materia de derechos de la naturaleza, pero luego renunció y empezó a rematar la soberanía del país entregando a mineras y a petroleras. Cuando hay estos procesos de traición a los ciudadanos ecuatorianos y más, de regateo a la soberanía nacional, el movimiento indígena o el movimiento pachacútico, la militancia, no puede ser partícipe de esos gobiernos que traicionan, primero, un compromiso que son reales y son aceptados. Segundo, nosotros, en la parte ya de la participación, después de trabajar, esta parte electoral, preelectoral, de una campaña democrática donde que van a participar muchos actores, muchos líderes, haremos de nosotros una vinculación con la sociedad civil, veremos los mecanismos, con qué sectores vamos a hacer las alianzas estratégicas de nuestra participación democrática. Eso lo decidiremos después de junio. Para esa vinculación, digo, es importante saber cuál es la postura de las nacionalidades indígenas reconocidas por la Constitución del Estado Unitario y Soberano de Ecuador. O sea, respecto a ese sentimiento de que el presidente de la Conalle también es presidente del Ecuador, posiblemente es presidente de una organización industrial. ¿Y el segundo presidente aquí en el Ecuador quién es? Bueno, yo quiero aclarar esta cosa. Creo que la Conalle ya dio una respuesta contundente desde Azuay, pero aquí en el Ecuador se sabe que nosotros, los pueblos y nacionalidades constituidos, 14 pueblos, hoy con la fundación de una nacionalidad que es Quijos, 15 nacionalidades, 18 pueblos, formamos la gran confederación que se llama Conalle, una representación histórica a nivel de Latinoamérica. Muchos pueblos han cogido el ejemplo de la lucha de la Conalle y esa estructura tiene una estructura política y administrativa reconocida por el Estado ecuatoriano por la Secretaría de la Gestión de la Política. El Ecuador, en su constitución de la República, es un Ecuador, un Estado de derechos, de justicia social y un Estado plurinacional. Eso a nadie le cabe duda. Pero creo que hay mala desinformación y desviación de la desinformación de una supuesta expresión del presidente de la Conalle. Aquí hay un solo Estado, que se llama Ecuador, y aquí hay un solo Estado que se llama Estado ecuatoriano plurinacional. En eso vamos a estar claros todos los ecuatorianos y también el movimiento indígena. Usted también fue presidente de la Conalle y como presidente de la Conalle mantuvo un diálogo en Caronelet con el entonces presidente Correa. Este episodio histórico recordemos ahora. El decir que somos un porcentaje del 0.2% es decir que en la nación ecuatoriana no hay pueblos sin nacionalidades indígenas y es negar la plurinacionalidad. Marlon, si me permite, dame una prerrogativa como presidente de la República. Ir puntualizando, porque yo escucho demasiadas mentiras que mejor es corregirlas en el paso. ¿Me puede decir quién fue el estúpido que dijo que eran 0.2%? ¿El 2%? ¿Me puede decir quién fue el estúpido que dijo que eran el 2%? Usted, señor presidente. Tú tienes el video donde yo digo eso. Usted ha dicho textualmente. ¿Usted como presidente de la Conalle también se sentía presidente del Ecuador? Primero quiero aclarar que allí yo representaba a los pueblos y nacionalidades. El ejercicio de la democracia en el Ecuador está constituido y creo que no hay ni la menor duda de los ecuatorianos que bajo una expresión de algún dirigente nacional, un dirigente de la Conalle, digan que aseveren a un criterio a decir que hay un segundo poder en el mandato. La presidencia de la Conalle es un ejercicio, de hecho, de autodeterminación y eso nos hace como naciones originarias. Especant la estructura constituida como República Ecuatoriana al Estado de Ecuador. Me recuerdo perfectamente como hoy día o ayer lo que yo le dije al presidente de la República. Me sentía representante de los 14 nacionalidades y 18 pueblos y de esos ciudadanos ecuatorianos que han sido marginados dentro de la ley que hay en el Estado ecuatoriano y dentro de la política y pública del Ecuador. ¿Y dentro de la agenda pre-electoral de este año, cómo ve usted la presencia social? En esta agenda electoral, el momento Pachacuti va específicamente a trabajar una agenda electoral. Ya la parte social de la lucha social a la cual le acompañaremos en los momentos que nos convoquen y ya le corresponde a las organizaciones establecidas y que están constituidas y filiales a la Conalle. Nosotros somos parte de ese proceso de lucha, pero no dejaremos la agenda electoral porque se nos avecina y estamos contra el tiempo. Nos queda muy poco para trabajar y traer pronto a las nuevas presentaciones y nuestra participación del país. ¡Muchas gracias!